A las 8 de la noche con 13 minutos vamos a ir a otro tipo de informaciones. ¿Qué es lo que viene sucediendo en Lambayeque? Bueno, sabemos que la delincuencia avanza, pero lo que no está avanzando es la logística en la policía. Al menos ese es el panorama que se viene viviendo también en Lambayeque, porque lo vemos en otras regiones. Bueno, esta vez la comisaría de Pixi, ubicada en esta región, por fin tendrá un patrullero para poder vigilar las calles. El alcalde del distrito de Pixi, Juan Coronado, salió al frente para saludar la disposición de las autoridades luego de haber cedido una camioneta que servirá para patrullaje en esta localidad. La tomamos con mucho entusiasmo y también ya hemos invocado a la policía para que haga un buen trabajo, un buen trabajo como lo vienen realizando siempre, pero siempre estamos nosotros ahora trabajando de la mano con la policía. Hacemos un trabajo artículo. Afirmó que el trabajo es articulado con el único objetivo de erradicar la delincuencia en este sector que viene generando afectación a cada uno de los vecinos. Queremos nuestra unidad de seguridad ciudadana para que se une, es la operativa en todo el distrito. El trabajo articulado lo viene realizando como el comisario de esta dependencia policial. Así es, ¿no? Así es, siempre estamos en comunicación, nos estamos llamando, a veces necesitan unidades, les cedemos nuestra unidad, ¿no? Porque ellos también han tenido un déficit. Indicó que vienen realizando un trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú y Serenazgo, logrando importantes detenciones en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.